Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo solo el triste se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Mirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó Era Rodolfo un reno que tenía la nariz roja como la grana y de un brillo singular Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo solo el triste se quedó Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó y a Rodolfo lo eligió por su singular nariz Mirando del trineo fue Rodolfo sensación y desde aquel momento toda burla se acabó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Pero Navidad llegó, Santa Claus bajó Y a Rodolfo lo eligió Por su singular nariz Tirando del trineo Fue Rodolfo sensación Y desde aquel momento Toda burla se acabó Toda burla se acabó Toda burla se acabó ¡Feliz Navidad!